Vamos a hacer una cosa que hace 20 años no se había hecho. O sea, de hecho, hace 20 años con muchos de los que estamos aquí no nos reuníamos para hacer eso porque estábamos dispersos. Y esto es un proyecto, una banda del 80, la primera, la más legendaria, la que arrapó el metal cubano. Esto se llama... ¡Venus! 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 El disco, sobre el cambio y me uso para ganar Y lo que pasa es un poco, pero no voy a adivinar Soy un poco solitario, pero sé su trabeño Nadie es malo, no habrá puesto al nacionalismo Soy un poco solitario, como el pelo Seguir para los finos son El disco, sobre el cambio y me uso El disco, sobre el cambio y me uso El disco, sobre el camino, entre los finos ¡Suscríbete al canal!